Hola amigos, ¿qué tal? Sean bienvenidos a Gol México. Irving Lozano comenzó con el pie derecho la temporada 2022 con la camiseta del Napoli y este lunes el inicio de la Serie A. El atacante mexicano dio su primera asistencia para que el cuadro celeste empatara parcialmente el duelo ante Hayas Verona al minuto 43. El Chucky, que fue titular y estuvo muy activo desde el arranque, mandó un centro medido desde la banda de la derecha, quien su compañero, quien se levantó dentro del área para rematar de cabeza y poner el 1-1, lo que significó el primer gol del georgiano en Italia. Napoli, que dominó el partido desde el minuto 1, ya había desperdiciado un par de oportunidades frente al marco rival, una de ellas con asistencia del exjugador del Pachuca, que desperdició Víctor Ossimén. ...que quiere escapar, escapor o más, por derecha de los Ossimén, el centro de los Ossimén, el centro de los Ossimén, de cabeza, el cabezazo, ¡Gol! Villa Brasgelia, ¡Gol! ¡Gol! ¡Del Napoli! ¡Gol! ¡Del Napoli, Villa Brasgelia, amigo de cabana futbolera, me ha perdido apellido, hermano, me salió justo para el gol, espectacular! Cabezazo de pica, lleno como manda Loma, no es lo sano, que se cansó de ser indescifrable para Mione, por el costado derecho, finalmente desbordó, finalmente metió el centro como lo quería tirar, todo el partido tratando de meter un centro como le salía, como quisiera él, ¿no es cierto? Bien redondito al área, finalmente, cuando le salió, el cabecezo perfecto del jugador de Georgia, le pica el suelo, le da algo de justicia al partido, empata el trámite de Napoli, ahora, en un lindo partido que tenemos, Villa Brasgelia con el gestito te manda a dormir, no, no te duermas nada, disfrutate porque es un partidazo, 38 en los minutos, 1 a 1 está esto. Y qué importantes son los extremos y los laterales opuestos, cuando la pelota viene centrada, o por arriba o por abajo del lado, del otro lado, del lado opuesto de la cancha, lo mandó a acostar al arquero Montipó, que ya estaba revolcándose, pero la jugada del Napoli arrancó por izquierda, la progresión por derecha, el pase, acelerando la misma del Chucky Lozano, el centro perfecto, no llegó el argentino a Mione, la pelota buscaba a Ossimén, que saltó y no llegó, pero por atrás apareció el Giorgiano, y la cabeció de pica en suelo como mandan los libros, nada que hacer, para el arquero Montipó, el resultado es un poco más justo, el fútbol ahora sí. Pero ubicado en el norte del continente, hablamos de un jugador mexicano, hablamos de Irving Lozano, el Chucky que debuta en la Serie A en esta fecha número uno con su Napoli querido, después de una gran pretemporada, debuta en este caso en una nueva competencia de la Serie A, en un nuevo torneo, y aquí estamos para poder analizarlo, otro más del Napoli, claro, claro, máquina, Napoli, máquina, y el Chucky sigue, y le siguen dando, aparte le siguen pegando, no lo pudieron frenar de todo en ningún momento, y otro más, y el Napoli es una máquina, el Napoli del Chucky es una máquina, 4 a 2, 4 a 2, goleada, y encima con un Chucky muy, pero muy interesante, de cara a lo que viene, que tiene que seguir en este rendimiento, no tiene que decaer, y de acá para arriba, de acá a mejores rendimientos aún, bien por el Chucky, bien por Irving Lozano, el mexicano, que arranca con el pie derecho la temporada.